Parabarabab, Parabarabab, Parabarabab Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase Decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido No sentir por lo nuestro un falso pudor, y aprender de lo nuestro el sabor Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte del color de otros Recuperar la identidad, plantarlos en los pies, crecer hasta lograr la madurez Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser Farabarab, Parajarab, Parajarab, Parajarab다는 Farababarata, Parajarab, 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 Parajarab Farabarate, Parajarab, Parajarab, Parajarab Un día de veras, que todo lo bueno no viene de afuera Que tenemos estilo y un modo, y hace falta jugarlo con todo Convencernos con fuerza y coraje, que es tiempo y es hora de usar nuestro traje Ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos y así convencer Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte del color de otra Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta tapar la inmadurez Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser Queremos ser alguna vez, en el después nosotros La realidad es ser verdad, tratar de ser nosotros Y vos también, y vos también, y vos también, y vos también, quédate con nosotros Con nosotros, no con otro, con nosotros, como debe ser Gracias por ver el video Gracias.